vamos a seguir con la historia del ministerio tic en 1770 la corona española introdujo el sistema de marcas postales una colección de sellos con los que se marcaban las cartas cuando el envío se pagaba por adelantado venían con la palabra franca si se pagaban al llegar decía debe y si era un documento de gobierno el sello decía oficio este sistema continuó después de la independencia y desde 1820 aparecieron los sellos postales que decían república de colombia así en 1859 el primero de septiembre empiezan a circular una serie de cinco estampillas la de dos centavos y medio era verde la de cinco morada la de 10 amarilla la de 20 centavos azul y la de un peso roja así se inicia la era de la filatelia en colombia cómo funcionaban las estampillas fácil entre más costosa fuera la carta llegaba más lejos mientras tanto en el mundo se desarrollaba el telégrafo una tecnología de comunicación que transmitía señales eléctricas en puntos y líneas para representar palabras y números a este tipo de alfabeto se le conoce como clave morse y el primer mensaje oficial por telégrafo en colombia fue enviado en 1865 para 1869 la telegrafía queda bajo el control del estado curiosamente este oficio se consideraba para las mujeres lo que llevó en 1872 a que el presidente manuel murillo toro decretará la creación de la escuela nacional de magnetismo electricidad y telegrafía uno de los primeros centros de capacitación técnica femenina llegamos a 1875 cuando se instalaron los primeros cables de telégrafo al fondo de las aguas de la ciénaga de santa marta el 12 de abril de 1881 colombia se adhiere a la unión postal universal y en 1882 se inaugura el primer cable submarino que conectó por primera vez a nuestro país con el mundo desde buenaventura a través de panamá bueno y hasta aquí llegamos hoy nos vemos la próxima con mucha más historia del ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones